. Corre! Ay,ay,ay,ay,ay,ay,ay,ay,ay,ay. Proba esto, corre! Ay,ay,ay,ay,ay,ay. ¡Ale! ¡Ay! 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 Se están matando entre ellos. ¿Puedo quedarme aquí esperando? No sé por qué se están hablando entre... Hablando, sí, sobre todo hablando. No sé por qué se están matando entre ellos. No sé por qué se están matando entre ellos. Yo soy y... No sé ni nada. Pero me merece la pena. Da igual quién gane. ¡Olé! Toma por culo, Capi Bueno, aquí nos vamos a quedar esperando ¿Qué te cuentas? O sea Yo ahí no bajo Por ahí no paso Interesante Espérate ¡Ha muerto! Es que no tiene vida casi ya Han muerto todos los mercenarios Han muerto todos los mercenarios Que venían a por mí Han muerto todos Eh... Vis a vis Bueno No tengo problema Es una serie que me dio bastante pereza Pero vale No por nada concreto Literalmente No lo vi por... Por... No, 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 no Lo pones muy fácil ¡Ay Dios! ¡Vamos, monstruos! ¡Aquí me tienes! ¡Señor! ¡Señor! ¡Coño! ¡Me cago en Dios! ¡Mierda! ¡Pues a empezar todo de nuevo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Joder, Dios, mierda! ¡Me van a dar por culo! ¡Lo vamos a hacer lo más rápido posible ahora! Juego te quiero No sé por qué hemos aparecido en este momento Pero juego te quiero mucho ahora mismo ¡No! ¡Suscríbete! 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 No tendría que haberme visto. No saldrás de esto. Y señora, usted muere por su no. Sí, tú más de lo mismo. Podrías no haber muerto. Pero elegiste muerte. Ok. ¡Malaca! 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 Pues no sabía yo Que podía quemar al caballo ¿Ah? Va a tu puta casa Para ti te voy a tener que matar O... Hablar con el artista Creo que matar no es Me da a mi El arte es subversión, mis dios Y en Atenas hay muchos líderes y comandantes Cuyo poder hay que subvertir por el bien del pueblo Por supuesto ¿Quieres que me ocupe del comandante ateniense? Entonces lo entiendes La fortuna está contigo Ya me he encargado de todo Por Apolo, gracias Esto es para ti Siempre termino lo que empiezo Si, si, a ver Me vais a atacar Y todo lo que vosotros queráis Pero... Va La misoncita por aquí Si me pide unos dragmas Va loco ¿Necesitas la ayuda de una mercenaria? Sabía que te conocía de algo Puede que no lo parezca Pero estoy mejor gracias a ti, mis dios Siento decírtelo Pero no da la impresión de que sea así Eso es porque los atenienses me lo quitaron todo Antes de que llegasen Los autoritarios espartanos ¿Qué quieres decir? Los de Atenas se quedaron con todos mis dragmas Y me echaron de casa antes de que Esparta tomase Megáride Gracias a ti, sus fuerzas están a la desbandada Y es el momento perfecto para recuperar lo que me pertenece ¿Y quieres que se lo quise a los atenienses? Sabía que eras la persona indicada Soy la persona idónea He depositado mi fe en ti, mercenaria Déjamelo a mí Hola ¿Eh? Hey ¿Está? ¿Puedes saber qué ocurre? No. 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 ¡A moverlo! ¡No! ¡Vamos! ¡Holi! Ok, no te preocupes ¿Qué? ¡Oh, no! Mi marido y yo andamos buscando gente interesante para el banquete Los soldados y los músicos cuentan las mejores historias Tengo que invitar a algunos ¿Entonces debo entregarlo? Sí, tiene que llegar allí de una pieza No será fácil Pero me ocuparé de ello ¡No tardes, por favor! Debería marcharme ¿Necesitas algo? Por los dioses, sí que eres tú La mítica mercenaria que viaja con el gran historiador Heródoto Sí, lo conocí en Fócida durante mis viajes Lo sé, os vi hablar mientras hacía cola para reunirme con la Pitia A decir verdad, solo fui para ver a Heródoto En cualquier caso, quiero ser escritora como él Es tan magnífico como dicen He de admitir que Heródoto es un individuo interesante Da la sensación de que no hay nada que no sepa Tal y como me imaginaba Tú también eres admiradora suya Así que quizá puedas ayudarme con algo Dime Tal vez, Heródoto me preste atención por fin Si escribo sobre su musa favorita Tú Una historia en la que despellejas un león con las manos O una en la que luchas contra unos tiburones Parece que quieres que mate a las bestias Sí No tengas compasión Soy la persona idónea Eres una heroína Como se nota Que estas secundarias a veces son Eh... Rollo que van intercambiándose Hostia, espérate que no quite el whatsapp Vale Vále Vále No sé y decir nada al respecto No sé ¿Yaarte? ¡Invalidato! ¡Invalidato! No sé decir nada al respecto ¿No? Digo, a lo mejor Decías algo sobre Cid Sigue estando, pero Solamente a A A otra gente O sea, os tengo quitados A ver, yo si quieres te pongo en la lista Que conteste el bot Que como lo echas de menos Tampoco lo extraño tanto Lo tienes ya Es para ti Gracias, mis dios Toma esto Es para ti El pan de cada día Tampoco lo extraño Tampoco lo extraño Creo que me lo quiten aquí, pero si tuvieran el pescado delante, lo harían. Quiero enviarlo al mercado, pero me preocupa que los soldados se lo roben al chico que me lo lleva. ¿Y quieres que mate a todos los soldados? Sí, todos los atenienses deben morir. Te ayudaré. Me alegro de oírlo. Volveré cuando haya acabado. ¿Señor? Luego está muy enfadado. No, 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 no. No, 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 no. Pues sí. Al final volvimos a darle. Ahora desde PC. Te lo pagaré. Vale, ahora volvemos para acá. Deben de estar en alerta máxima. Vale, eso ha sido muy raro. Ataca. Ataca. Un laísmo horrible. Para que una personita le dé un hamacu. ¡Ah! ¡No! ¡La Ismos! ¡No! Ah, que el otro está ahí Oblégame, perro No puedes estar aquí, vistios ¡Vamos! Vale ¡Vamos! 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 Ojalá tener ya el... Bueno, en cuanto a nos cargamos al siguiente del culto podemos mejorar la lanza ¡Hoy no! ¡Dame la vuelta y vete! ¿Alguien trata de llamar mi atención? Juegos barracones, los están construyendo No me digas Se ve que habrá una campilla ¿Eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!